En el vídeo de hoy vamos a aprender a patinar en sólo 5 minutos. ¿Estáis preparados? ¡Vamos a ello! Mira, este es el nose de la tabla, que es la parte de adelante, y este es el tail, la parte de atrás. La parte central se llama patín y ahí es donde nosotros vamos a maniobrar los pies. Por la parte de abajo tenemos el eje frontal, que tiene una tuerca que hace que podamos girar más o menos. Más flojo gira más, más apretado gira menos y es más estable. Y en la parte de atrás igual, tenemos otro eje que también tiene que estar igual de apretado. Para saber el pie que tenemos que tener delante, nos dejamos caer hacia adelante y con el pie con el que caigamos, que apoyamos primero, es nuestro pie dominante, que es el que vamos a tener delante. Se coloca detrás del eje delantero y el pie trasero delante del eje trasero. Si nos echamos el peso a un lado o al otro, la tabla va a girar. Para empezar a desplazarnos, tenemos que remar. Y para remar, el peso en el pie de adelante y nos impulsamos con el pie de atrás. Para frenar, lo único que tenemos que hacer es, igual, echar el peso en el pie que tenemos encima del patín, en el delantero, y trasero lo dejamos al lado de la tabla, rozando con el suelo hasta que nos detengamos. Y ya solo nos queda practicar. Pues nada, remar, practicar. Cambiamos los pies y los colocamos de lado, una vez que empezamos, y si echamos el peso a un lado, giramos hacia ese lado, y si lo echamos hacia el otro, giramos hacia el otro. Recordad que al principio, los movimientos deben de ser suaves, porque si hacemos los movimientos bruscos, los cambios de dirección son más bruscos y podemos perder el equilibrio y caernos. Una muestra, un poco de giros lentos, remar. Fijaros que el pie de adelante siempre va pivotando. Cuando estoy remando, está mirando hacia adelante, y cuando estoy montado con los dos pies en la tabla, los dos pies están un poco cruzados, y siempre los dos pies entre los dos ejes, en una longboard. En la posición un poquito, pues es más estable. Para empezar a practicar, lo único que necesitáis es un sitio que no sea demasiado inclinado, y empezar a practicar y a coger confianza, y os va a salir seguro, fácil. Os animo a ello, venga. Olvidaba decirlo, si el pie con el que caemos hacia adelante es el derecho, que es el que tenemos delante, el derecho, vosotros vais a ser Goofies, y si el que tenéis delante al izquierdo es Regular. Este es un término que viene del patinaje y del Snowboard. ¡Suscríbete al canal!